No me dijiste que me amabas y llora mi corazón Esa no No me dijiste que me amabas y llora mi corazón Un tema dedicado para Marcito Rojas Tantas promesas, tú me hiciste por ese ser ator Llora y llora y sufre mi corazón, pero es de amor esta noche Y cabrera y sal Panera Quizá Quintero saca gente Para que no hay casas de la siete MDS Toma de despeaga Crecicita Esa estrella te pesara Chichor mandó La conquista Solidaria Mi pequeño chino a mí Su princesa y la hija Y yo que me estoy yo Me lo compa el sol Y el guito machito Mi compadre Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi corazón Pequeño Mi no chito Su carna Y que son la princesa Tía Su grave chica Y yo la carmelita Mi mamá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!